Se compra cobre, bronce, aluminio, computadores, ¿tú qué es? Oiga, Ecometal JR, gestión ambiental, gestión ambiental, ¿qué querrá decir eso con gestión ambiental? Buenas. Buenos días, don Prospero, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Bien, sí señor, gracias a Dios. ¿Usted compra eso? Sí señor, aquí nosotros compramos todo lo que es el material de reciclaje, para aprovechamiento y recuperación de las partes de las personas que desechan los computadores, nosotros los recuperamos. ¿Y qué es eso de computadores y archivo, eso qué es? Archivo es todo el papel que utilizan en las oficinas, que ya juegan a su vida útil, nosotros lo compramos para molerlo y para hacer la recuperación de una materia prima. ¿Y gestión ambiental qué es? Es un curso que hicimos por la Secretaría de Medio Ambiente para la recuperación de medio ambiente, para proteger el medio ambiente. ¿Y usted hace cuánto que está aquí en este barrio? 14 años. ¿Y usted hace todo eso acá en este barrio? No, nosotros recuperamos aquí, esto es un centro de acopio, si usted siga, para que mire Don Próspero. Bueno, pues centro de acopio, ¿no conocía esto? Sí señor. Oye, yo lo veo que desbaratan y desbaratan, ¿para qué? Esa es la clasificación de los materiales de Don Próspero, ahí se saca, digamos, lo que es la lámina que se puede recuperar, el bronce, se saca, digamos, lo que es para una pedaza de pasta, se sacan los tornillos para entregar ese material a las materias laurídicas para que hagan un proceso de fundición. ¿Y usted dónde empezó? En el cartucho. ¿Usted empezó en el cartucho? ¿Pero usted vivía allá o qué? No, nosotros allá pues entramos a recuperar materiales y a reciclar allá de cartucho. ¿Y por qué se le ocurrió eso? Porque realmente pues es una facilidad de recuperación de la materia prima, ¿no? Para proteger el medio ambiente, en la basura nosotros reciclamos y llegamos allá, es que reciclamos los materiales y ya con el día de tiempo pues ya el cartucho se acabó y comenzamos a montar una bodega y empezamos a hacer los cursos de capacitación en el SENA y hicimos los cursos de selección ambiental. Y ya decidimos tomar la empresa, constituir la empresa. ¿Usted definitivamente llega aquí a este barrio con el objetivo de saber todos sus conocimientos? Exactamente. Y clasificar los materiales y generar pues buenas oportunidades a las demás personas, ¿no? Me quito el chombero. Don Juan de Jesús Rica Orte, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Oye, qué bonita la oficina, pero lo que más me gustó fue este balcón. Sí, señor, aquí es donde tomamos aire puro. Ay, qué maravilla, me encanta. Y usted con la familia siempre, ¿no? Sí, señor, mi esposa y mi hijo y mi hija que en el momento no se encuentran. ¿Esta es una capacitación? Sí, señor, estamos en una capacitación. Todos ustedes dedicados como a salvar el planeta. A salvar el planeta, estamos comprometidos con el medio ambiente. Oigan, eso sí que me gusta. Oigan, y ya que usted vive acá, ¿hace cuánto? Hace 14 años. ¿Cómo era esto? Esto anteriormente era un potrero y igualmente, pues, lo del caño allá, allá era, pues, fábricas que quedaban de cohesa. ¿Esas torres no existían? No, eso no existía, no, señor. Esas eran fábricas, empresas. Pues, el barrio aquí estamos bien, gracias a mí, está muy avanzado. Está contento con el barrio. Sí, señor, sí, buenitos amigos. ¿Y para usted qué es este barrio? Pues, para nosotros nos damos muchas oportunidades, lo que veremos mucho, pues, le agradecemos mucho porque la gente del barrio nos ha colaborado bastante y también le colaboramos a ellos, sino que podamos. Entonces, recuperar. Recuperar, reutilizar y reciclar.